Hola, hola, ¿cómo están?, ¿cómo andan?, ¿cómo se portan?, bonita noche, gusto saludarles, bueno, pues me conecto unos minutillos para invitarlos al reto, para que mejoren su salud, para solucionar dudas, todas las dudas que tengan de nutrición, de diabetes, entonces bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de diabetes, entonces los que tengan gente, familiares, conocidos, diabéticos, mandenles esta información que va a ser muy útil, pues bueno, hoy hicimos un video, que la verdad está bastante bueno de diabetes, mañana va a estar en YouTube para que vayan a verlo, y diabetes y ejercicio, entonces vamos a platicar un poquito entre la relación de la diabetes y el ejercicio, entonces bueno, les voy a ir preguntando algunas cosas, como ustedes ya saben, me gusta que lo hagamos interactivo, entonces de aquí, de aquí, ustedes saben si la diabetes sube o baja la glucosa de forma inmediata, por ejemplo, yo soy diabético, me pongo a hacer ejercicio, ¿qué pasa?, me sube o me baja la glucosa cuando termino mi ejercicio, me sube o me baja, saludos, Olivia, hasta esta palapa, a ver, cuéntenme, me sube o me baja la glucosa cuando termino de hacer el ejercicio, si alguien de aquí es diabético, probablemente ya haya visto, dice Suri baja, a ver, por ahí quien me pone más, dice viva, sube, va uno contra uno, dice Cecilia, yo creo que baja, a ver, vamos a ver qué más van poniendo, a ver, pongan por ahí otros comentarios, sube o baja, solecito, ¿cómo andas?, dice Olivia, a mí se me baja, pues miren, hay tres puntos, los dos tienen razón, primero baja, luego sube, luego baja, miren, cuando hacemos ejercicio, la inmensa ventaja, la inmensa ventaja del ejercicio como tal, es que nuestro cuerpo va a aprovechar esa glucosa, entonces nuestros músculos requieren glucosa cuando están corriendo, cuando estás entrenando, cuando estás haciendo pesas, los músculos requieren glucosa, entonces ¿qué pasa?, esa glucosa puede entrar al músculo sin necesidad de insulina, por la necesidad de glucosa, entonces desde ahí vamos a tener una ventaja, porque vamos a empezar a consumir glucosa, pero pasa algo importante, si este ejercicio es muy intenso, muy intenso, ¿qué pasa?, que vamos a liberar adrenalina y va a hacer que se libere glucosa del hígado, o sea, se va a romper la glucosa de ahí, se va a liberar y obviamente esto puede aumentar la glucosa, entonces, de forma inmediata baja, de forma intermedia sube por la liberación de adrenalina, de glucagón, etcétera, y al final vuelve a bajar porque mejora sensibilidad a la insulina, entonces, tienen razón, pero sí hay que hacer ejercicio, entonces, muchos diabéticos siempre me preguntan, oye Doc, ¿por qué cuando hago ejercicio, en vez de bajarme, se me sube la glucosa?, pues ahí está la respuesta, se te sube la glucosa porque primero la baja, porque el cuerpo la necesita, después el cuerpo siente la glucosa baja, trata de liberar glucosa produciendo adrenalina y obviamente hormonas contrarreguladoras, y al final te la vuelve a bajar porque mejora la sensibilidad de la insulina y vuelve a producir más insulina, ¿vale?, dice María, a mí me sube, me agito mucho exactamente, y mientras más intenso sea el ejercicio, como bien dice María, más nos sube la glucosa, acuérdate, pero quiero aclarar algo bien, bueno, son muchos puntos, el video que grabamos para YouTube dura 17 minutos, 17 minutos, entonces es mucha información, yo les recomiendo que lo vean como podcast, ahorita vamos a estar platicando de varios de esos puntos, pero sí es información muy importante, miren, puntos básicos, uno, si te sube mucho la glucosa, también es importante que revises tu glucosa antes del ejercicio, revise tu glucosa antes del ejercicio, ¿por qué hay que monitorizar la glucosa?, bueno, no siempre, de esto depende de tu control, por ejemplo, si tú eres un paciente que siempre está bien controlado, tienes carbohidratos recortados, etc., y siempre estás bien, no urge que te estés checando cada vez que vayas a hacer ejercicio, pero si tú vas a empezar a hacer ejercicio y no sabes cómo estás, sí es importante recular, te voy a poner un ejemplo por qué, por ejemplo, una de las causas del ejercicio es que te baje el azúcar de más, de aquí, pues si alguien es diabético, ha visto que uno de los problemas de la diabetes no es sólo que se te sube el azúcar, sino que también se te baja de más, entonces, si yo tengo la glucosa baja y empiezo a hacer ejercicio y además me tomé mis fármacos para diabetes, ¿qué creen que pase?, a ver, ¿qué creen que pase?, imagínate, soy diabético, gracias a todos, están dando muchos corazoncitos, saludos, Samani, hasta Saltillo, ¿cómo andan?, doctor, hago dos veces al día cardio, ¿cómo debo de comer?, estoy en 24, buen punto, Richard, a ver, miren, algo bien importante que también platicamos mañana es la periodicidad tanto del ejercicio como de la alimentación, a ver, los que sean, no sé si seas diabético o no seas diabético, pláticanos, Richard, fíjense, los que sean diabéticos es importante que el ejercicio sea constante y el mismo, procuren que sea el mismo ejercicio y todos los días, porque como ya les mencioné ahorita, el ejercicio va a consumir glucosa, entonces si un día hago poquito ejercicio, otro día hago un montón de ejercicio, otro día hago ejercicio de resistencia pero 10 minutitos, otro día me voy 4 horas a jugar front tenis, pues hay una variación importante de glucosa y entonces como la alimentación en teoría es la misma y los fármacos los mismos, entonces desde ahí voy a tener descontrol, en cambio si siempre hago la misma cantidad de ejercicio, por lo menos relativamente parecida, pues va a ser más fácil controlar, recuerden que la diabetes no se controla con el ejercicio, lo que va a controlar la diabetes es la dieta, la dieta, la dieta, la dieta, como segundo ejercicio y obviamente al final los fármacos y la suplementación, pero recuerden que la dieta es lo que nos va a solucionar. Hola Judit, ¿cómo estás? Gusto saludarte, cada vez que se me hace más fácil los ayunos prolongados, felicidades Orlando, felicidades, mientras más ayunen, acuérdense que más controlamos la glucosa y disminuimos factores de riesgo, todos los días hago lo mismo pero hoy no pude, me dio tendinitis, gracias, gracias, gracias por el regalito. ¿Qué opino de la zumba? Excelente opción Elizabeth, excelente opción, miren ese es un ejercicio obviamente cardiovascular, acuérdense que los ejercicios a más intensidad, más carbohidratos utilizamos, menos intensidad, menos carbohidratos y más grasita, gracias Olivia, dice buenas noches, saludos a todo tu grupo, pues miren la verdad es que tenemos un equipazo de médicos y nutriólogos que estamos ahí después siempre ayudarlos en el reto también y pues ahí los esperamos, dice Richard, no soy diabético, bueno pues sin broncas, entonces la verdad no tienes tanto problema, qué tanto varía es el ejercicio y la periodicidad de tus comidas, si estás buscando perder peso, lo ideal es el ejercicio en la ventana de ayuno, si estás buscando perder peso, cada vez, eso lo habíamos leído, a ver, dice Eugene, ¿los diabéticos pueden hacer ayuno prolongado? Sí, la verdad sí, nada más hay que tener cuidado obviamente con el tratamiento farmacológico, la principal causa de hipoglucemia es el tratamiento farmacológico, si yo voy a quitar glucosa, voy a quitar grasa, voy a quitar todo, gracias Judith, gracias, entonces puede ser eso, dice Yuser, ahí entra el ATP, pues sí, el ATP, fíjense, el ATP para alguien le suena lo que es el ATP, sí o no, pónganme sí o no, sí le suena lo que es el ATP, pónganme sí o no, digo muchos se acuerdan de cuando iban en la secundaria, en la prepa, hasta en la primaria que nos hablaban del ATP, dice Suri, no, bueno, el ATP es el trifosfato de adenosina, ¿qué es el ATP? Pues es la, le decimos, la moneda energética de la célula, ¿qué es? O sea, al final, al final, al final, lo que tu cuerpo utiliza para, como energía, es eso, ATP, es un, bueno, es un fosfato, se llama un fosfato de alta energía igual, entonces lo que hace es que ese ATP se convierte en ADP y eso es lo que hace que tu cuerpo pueda sobrevivir, entonces cuando nosotros comemos lo que sea proteínas, carbohidratos y grasa, lo que va a pasar es que este ATP se convierte en ADP y cuando se libere ese fosfato tenemos energía, entonces, ¿cuándo formamos ATP? Todo el tiempo, dice pasión, un saludo para tu amigo, ahí métete un concurso amigo, dice Luis Potosí, uno, proteína para ganar músculo para diabetes, miren, aquí algo bien importante, tengo ahí un video en YouTube de cómo ganar músculo si eres diabético, ¿qué es lo más importante? Si eres diabético para ganar masa muscular, primero controlar tu glucosa, tú no tienes un buen control glucémico, si no tienes un buen control glucémico, no vas a poder controlar la glucosa, eso tenganlo claro, eso tenganlo claro, gracias Ebuincita, muchas, muchas, muchas gracias, eso es lo primero que tenemos que hacer, si yo no he controlado mi glucosa, la diabetes, va a ser muy difícil de controlar, ¿por qué? Porque para crecer la masa muscular necesitamos insulina y si mi cuerpo no puede aprovechar la insulina, entonces no voy a poder crecer, entonces necesitamos esto, necesitamos ese crecimiento, necesitamos, perdón, este control glucémico, es que ya se está bien, y porfa, en lo que voy y vengo, 10 segunditos nada más, ayúdenme tocando muchas, 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 muchas veces la pantalla y poniéndome muchos hola, si me pudieron hacer favor, se los voy a agradecer para invitar a más personas, un segundito. favor, se los voy a agradecer al Señor, gracias. favor, se los voy a agradecer, se los voy a agradecer a más personas, un saludo de todo menos, señor presidente en la sinking de la que nos va a desgracia. Ahí viene el barú Ahí viene el gato también Hola, ¿cómo están? Bonita noche Si tengo 48 años, soy delgada Necesito hacer masa ¿Qué es lo mejor? Nos empezamos platicando de diabetes ¿Eres diabética, Ann? ¿O nada más eres delgada? Si nada más eres delgada Es diferente que si eres diabética Dice Pablo, por favor Lee mi comentario A ver, dice Pablo Mi tratamiento metformina 850 miligramos dos veces al día Más 25 unidades de insulina por las noches ¿Puedo hacer ayuno? Es que mira, bueno, de entrada depende Supongo que vas a estar usando Insulina intermedia o de larga duración Por las noches Fíjate, aquí Algo importante es cuánto tienes de control glucémico Si te soy sincero La insulina, pues obviamente Te va a bajar la glucosa La tengas en los niveles que lo tengas Te va a bajar la glucosa La tengas en los niveles que lo tengas Entonces esa parte es importante Si tú tienes un muy buen control de glucosa Con 25 unidades Es probable que te vaya a dar una hipoglucemia Entonces, si tu glucosa está muy alta Mira, la verdad es que ahí sí Yo te recomiendo Que tengas un tratamiento más personalizado ¿Por qué? Porque la insulina Acuérdate que te va a bajar la glucosa En el nivel que la tengas Entonces sí aumentas mucho el riesgo De una hipoglucemia Pero los diabéticos Sin duda sí pueden hacer ayuno ¿Vale? ¿Para el hígado graso ¿Se necesitan medicamentos? No Miren Para el hígado graso Sí usamos medicamentos O sea, hay algunos medicamentos Que se ha demostrado Este es bien besoconio Eso que acaba de salir a pasar Este Ah, ya Este me trajo el balón Este Está loco con los balones Vamos a poner loquísimo O sea, fuerza quiere Jugar Antes me trajo el balón Y cuenta me había dado Que me lo había traído Este Entonces, bueno Esa parte es importante Ahí hay que tener cuidado Con la insulina Para las hipoglucemias La glucosa en 30 Ya es hipoglucemia Bueno, la glucosa en 30 Ya sin duda Es una hipoglucemia La glucosa tiene que estar Abajo Perdón Abajo de 70 Sin duda es hipoglucemia Ahora, los pacientes diabéticos Que ya llevan mucho tiempo Siendo diabéticos Y que tienen hipoglucemias frecuentes Pueden tener hipoglucemias Fuertes Asintomáticos Pero bueno De 30 Cualquier paciente ya se anda Muriendo Pablo, puedo seguir mi tratamiento contigo Con todo gusto Con todo gusto Y la verdad Les va excelente 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 Les voy Les voy a enseñar a mi perro Como es un loquillo Es súper obsesivo Con la pelota Pero súper obsesivo Entonces A fuerza me la quiere traer Y puede estar así 20 mil horas Si ven como me la aviento Literal me la aviento Miren como lo aviente Me la vuelvo a dejar Si lo tengo así 10 horas Así es más fácil que me canse yo A que se canse él Vamos a ver Ya barucó Ya Bueno No me deja Este Bueno gracias Eugencita Gracias por estar dando regalitos Para el hígado graso Hay medicamentos Bueno a ver Ya no terminé Ese punto Miren El hígado graso Es Secundario A la resistencia a la insulina Y a la obesidad El hígado graso Tiene distintas causas Una Pues obviamente El consumo de alcohol Y la otra Pues el hígado graso No alcohólico Lo dice claramente el nombre Entonces Los que no toman alcohol Generalmente es por obesidad Y por resistencia a la insulina ¿Cómo se cura el hígado graso? Pues curando la resistencia a la insulina ¿Cómo se cura la resistencia a la insulina? Quitando carbohidratos Y haciendo ejercicio Ahora Si hay fármacos que ayudan ¿Cuáles fármacos ayudan? De entrada Los antioxidantes Como cual Nosotros tenemos uno Que es una maravilla Que se llama GLU10 Aquí está Solecito Con Solecito Ella les puede ofrecer GLU10 Es una verdadera maravilla ¿Por qué? Porque son los antioxidantes más fuertes Glutatión Conzima Q10 Y ácido alfa-lipoico También se utiliza La ADM-tionina Para el hígado graso Y pues en general Lo que utilizamos para el hígado graso Son Vuelvo a repetir Antioxidantes Y en general Mejorar la sensibilidad La metformina La metformina No se utiliza La metformina No se utiliza De forma tan importante Para el hígado graso Porque muchas veces Creemos que La metformina Se requiere Pero la verdad Es que no es tan importante Le dice Betty ¿Cómo diagnostican En el hígado graso? Pues mira La verdad Hay dos formas La más fácil Casi siempre Va a ser una Pues obviamente Que tengas obesidad Resistencia a la insulina Y que tus enzimas hepáticas Salgan elevadas También se puede hacer Un ultrasonido En el que Se pide un ultrasonido De hígado y vías biliares Y ahí se ve infiltración Bueno Pues no se puede ver La infiltración grasa como tal Pero bueno Es sugestivo Porque es un estudio de imagen Para que realmente Pudiéramos garantizar Que tienes grasa en el hígado Pues lo único que se puede hacer Es una biopsia Pero obviamente Eso no se utiliza Y también una elastografía Para ver el grado ¿Vale? ¿Se puede estar en cetosis Y no bajar de peso? Pues prácticamente A ver Si tienes la respuesta Cetosis Fisiológica tuya Que tú estés En cetosis Sin tomar cuerpos cetónicos En teoría no se puede ¿Por qué digo en teoría No se puede? Porque si tú estás en cetosis Sin tomar cuerpos cetónicos Exógenos Este La cetosis Siempre va a provenir Prácticamente De De la grasa O sea De que estás adelgazando Entonces Es casi imposible Casi imposible Estar en cetosis Y no adelgazar Este Pero ¿A qué voy? Por ejemplo Cuando yo Tomo cuerpos cetónicos Por ejemplo Si me compro Cualquier cuerpo cetónico Sales de Beta-Hidroxibutirato Y Pues estoy comiendo Cuerpos cetónicos Puede estar en cetosis O sea Hay cetonas en mi sangre Tengo cetonemia Pero no estoy adelgazando ¿Vale? ¿Hago ejercicio de fuerza? ¿Es posible coger peso Haciendo ayuno 168? Sin duda sí Sin duda sí Lo que es importante Es que comes En esa ventana De alimentación Por ejemplo De entrada De entrada De entrada De entrada Fíjense que es lo que quieren Es algo que les platico Si tú estás queriendo Ganar masa muscular Es importante Aumentar los niveles De Obviamente Carbohidratos Y obviamente Los niveles de insulina Y obviamente Tener un buen consumo proteico ¿Cuántos es un buen consumo proteico? Ya saben Al menos 2 gramos de proteína Por kilo de peso Y Mantener una Buena ingesta calórica Por lo menos Por lo menos Por lo menos Si quieres Ganar peso Exagerando de menos Pues del cálculo calórico Total que tengas 500 calorías más 500 calorías Para que subas Limpiezón Y con eso Vas a empezar a ganar Buena masa muscular Recuerda que la masa muscular De todas formas Es lenta para ganarla Pero sí se puede ganar Haciendo 168 Y subirías un poquito más magro Ahora Si realmente quieres Ganar masa muscular Más rápido Pues no te recomiendo El ayuno Prueba en consultas Pues siempre tenemos Promociones Para cuando quieran Siempre tenemos Promociones Tanto en consultas Como en dieta Etc En asesorías Dice Lolis Que hermoso perro Muchas gracias Muchas muchas gracias Para agendar una cita Aquí arribita Y este solecito Ah bueno Ya llevamos 8200 Me gusta Muchas gracias Que raza es Yo Yo soy Nada Es border collie Es border collie Pero miren Sigue aquí Es que es súper obsesivo O sea Y ahí puede estar Horas Y horas Y horas Y horas Dándome la pelota O sea Y no se cansa O sea Y venimos De caminar Estuvimos caminando Cerquita de una hora Y no O sea Este Dame Déjenme ver Que más dudas Que más dudas Tienen Pónganme Que dudas Tienen Saludos Y como estás Gusto saludarte Saludos hasta Oaxaca Ya regresaste Dice Yo quiero bajar de peso Tengo bypass gástrico Y nada Que vuelvo a bajar Pues mira Aquí algo bien Importante Es el bypass El bypass gástrico Es una maravilla A ver De los que están aquí Si saben Lo que es el bypass En general Bueno El bypass gástrico Pues es de las mejores cirugías Obviamente es una buena opción Porque pues Tiene dos funciones Una Pues recortas Parte del estómago Se disfuncionaliza Parte del estómago Y la otra Pues se Se reconecta Una parte del intestino Entonces también Se altera la absorción Entonces es de las mejores cirugías Para control de peso Entonces es una buena opción Pero una parte importante Que hay que tomar en cuenta Es que Si tú sigues comiendo En pequeñas cantidades Muchas calorías O sea ¿A qué me refiero? Durante Durante muchas veces al día Aunque el estómago Este pequeñito Te la pasas Come 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 Cosas que no debes Pues obviamente Acabas ganando peso Entonces muchos pacientes Que Que tenían Bypass O que tienen manga gástrica Vuelven a recuperar el peso ¿Sale? Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues de nuevo Restricción calórica Dieta cetogénica Hacer ejercicio Como si no te hubieras operado Y pues echarle ganitas La verdad es que vuelves a bajar Sin ningún problema Dice Luli Ya estoy en mi peso adecuado Pesaba 84 Y viajaba 64 Muchísimas felicidades Luli Muchísimas Muchísimas felicidades Gracias Angélica Por compartir el live Dice ¿Cómo se trata la resistencia A la insulina? Pregunta Magui Pues miren La resistencia a la insulina Es muy fácil de tratar La verdad Muy fácil Mejora demasiado rápido Ahora está de moda el término Si ustedes se meten ahorita aquí Van a ver otros 25 lives De personas que Ni siquiera son médicos Y no saben Gran cosa Pero hablan Con una naturalidad De la resistencia a la insulina Y la verdad es que Es algo terrible ¿No? Porque Este La verdad Este Antes los médicos Éramos muy celosos De nuestra profesión Pero ahora pues ya Ya eso se Se acabó ¿No? Este Pero bueno Pues la verdad es que Luego si Si les dan Unas asesorías terribles Pero bueno Que puedo yo decir La resistencia a la insulina Este La inmensa La inmensa ventaja Es que se Se trata bastante rápido Bastante 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 Rápido El problema es que si no te la tratas Te vas a acabar volviendo diabética ¿Cómo se trata? Haciendo dieta Recortando carbohidratos Recortando calorías En general Lo puedes hacer de las dos formas Perdiendo peso Y obviamente haciendo ejercicio Con eso Se trata la resistencia a la insulina También hay tratamiento farmacológico Para la resistencia a la insulina ¿Cuál es el más común? Pues el bien conocido Metformina ¿Qué te ayuda para la resistencia a la insulina? También El vinagre de sidra de manzana El aceite de coco El vinagre de sidra de manzana La berberina Somo en opción El ácido alfalipoico Esto hablando de suplementación Y no de fármacos ¿Vale? Puede hacerlo tres o cuatro días A la semana nada más A ver Es que ya no vi Supongo que el ayuno está hablando Sin duda Un diabético puede hacer ayuno intermitente Ya que debe comer cada cuatro horas Este A ver Es que no se está diciendo que sí o que no A ver Fíjense Dice Jorge Vázquez por aquí Un diabético puede hacer ayuno intermitente Ya que debe comer cada cuatro horas Miren Esto es uno de los errores más grandes De la nutrición Y cuando Pues obviamente luego no conocemos bien Pues generamos más problemas ¿No? Por ejemplo Si un paciente diabético Que tiene resistencia a la insulina Que está obeso Yo le doy de comer cada cuatro horas Cada cuatro horas Cada cuatro horas estoy produciendo más insulina Tomando en cuenta que el paciente produzca su propia insulina Y no se la tenga que inyectar Entonces si yo le estoy dando todo el tiempo carbohidratos Y todo el tiempo estoy diciendo que produzca insulina Hago que su páncreas se lastime más Y que obviamente genere hiperinsulinismo ¿Sí me entienden? Entonces eso agrava la situación Eso de que los diabéticos tienen que comer cada cuatro horas Bueno eso ya es viejísimo Ya está prácticamente No en desuso Porque si tú vas con alguien no tan capacitado Te va a decir exactamente lo mismo ¿No? O si te dan medicamentos viejitos Como la glibenclamida La glimepirida O sea Las sulfonilureas en general Que también ya prácticamente van en desuso Cualquier médico que quiera tener un buen control de sus pacientes Evite esos fármacos ¿Por qué los evita? Porque los resultados son muy variables Entonces por ejemplo Hasta la insulina De un paciente que es bien portadito Y que le das la insulina Más o menos puedes controlar bien su glucosa Pero con la sulfonilureas Pues es como casi casi medio Aventar un volado ¿No? Como de repente le baja bien De repente le baja más O sea porque estimula la producción de insulina en el páncreas Pero de repente te baja un montón Entonces pues no siempre es igual Este Entonces los diabéticos no deben de comer cada cuatro horas Los diabéticos pueden ayunar Pero dependiendo de los fármacos que utilicen Dice muchas gracias que solo consumo el aceite Cuando rompo el ayuno Pensé que este lo rompía Miren los aceites en general Ya les he platicado Por ahí alguien que no conozca mucho Les va a decir que si te rompen el ayuno Hay muchos tipos de ayuno Y muchas cosas que podemos generar Considerar que rompen el ayuno Por ejemplo Si eres una persona Que dices a mi Yo quiero el ayuno limpio Y que ninguna caloría Con que entre una caloría en mi boca Considero que ya rompí el ayuno Ah bueno Pues entonces sin duda Pues el aceite te va a romper el ayuno Pero es una tontería ¿Por qué es una tontería? Porque pues yo puedo tener todos los beneficios De el ayuno Aún ingiriendo algunas calorías Entonces cuando te dicen eso Pues es simplemente Pues que obviamente no conocen tanto Entonces Si tú utilizas el aceite de coco O los triglicéridos de cadena media Vas a tener mayores beneficios Y vas a seguir estando en autofagia Vas a seguir perdiendo peso Vas a seguir mejorando Pues todos los Toda la salud en general ¿Cómo puedo entrar en cetosis? Pues mira Obviamente restringiendo carbohidratos La forma de entrar en cetosis Es restringir carbohidratos Y con eso nos va súper bien Marce Saludos hasta Argentina Un abrazo Hasta allá Bueno es que ya se me voy brincando Ah no Este si es mi hijo Antes yo criaba Bueno pues si Criaba y no criaba Grandanés Este La verdad tenía unos perrazos No por nada Pero Ya luego le cambié la raza Y este acaba de Este es relativamente nuevo Tuve Grandanés muchos años Y la verdad es que estuve Con la raza equivocada Este fue por culpa de mi hijo Que quería un borde Y no O sea Este si es este Salió más perro mío Que de mi hijo Este yo lo traigo para todos lados Y mi hijo ni lo pela Mi azúcar salió en 104 ¿Puedo tomar metformina? Pues en general Si Miren Yo les voy a decir algo Y Para que no digan Ay es que Andan recetando en TikTok No le estoy recetando a nadie Lo mismo vas a encontrar En En Google Este La metformina es una excelente opción La dosis más normal Son 500 miligramos por la noche Pero requiere que te le indique tu médico Punto Así de fácil Pero de que si es una buena opción Si traes 104 de glucosa Pues si tendrías que echarle un ojito Gracias Grisel Por la rosita Ahí regalen más rositas No sean cuodos Hola Charlotte ¿Cómo estás? Bonita noche ¿Cómo andas? Dice Me alegra ver un nutriólogo actualizado Gracias Gloria Bueno Yo les platico Digo Soy nutriólogo Porque al fin de cuentas Me dedico a la nutrición Pero yo soy médico Tengo maestría en diabetes Entonces Este Pero bueno Este Soy 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 médico O sea de profesión No me ofende Cuando me dicen que soy nutriólogo Porque pues obviamente Si gran parte de lo que hago Todo el tiempo Es nutrición deportiva Nutrición clínica Pérdida de peso Este Etcétera Pues obviamente Pues este Hasta el día del nutriólogo Me felicitan Y recibo Felicitaciones Tanto el día del nutriólogo Como el día del médico Que es el 23 de octubre Este Yo estoy en Colombia Bueno También nosotros tenemos un reto ¿Qué? 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 Ah sí Es cumpleaños de mi hijo Ella está Presumiendo Que el 23 de octubre Es su cumpleaños también Este Ah ya Es que es un presumido Que dice Es que siempre digo Que fue mi regalo Del día del médico Porque obviamente Pues fue mi regalito Mi chaparrito Y dice Que les platique Que es mi regalo Este ¿Puedo comer tunas Teniendo diabetes? Pues entre comillas Sí Entre comillas No ¿Por qué? Porque Que las tunas Fíjense Hay algo muy loco Ya les había platicado Yo siempre 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 Les he dicho una mentira Tengo que leer Mucho más estudios Siempre todos los médicos Nutriólogos Este Siempre Siempre Relacionamos El aumento Del consumo De frutas Con el aumento De glucosa En pacientes Diabéticos Pues no me van a creer Pero me empiezo A buscar un montón De estudios A revisar Un montón De estudios Del control De glucosa En pacientes Con diabetes Y en teoría En teoría No se altera La hemoglobina Glucosilada De hecho El consumo De frutas Disminuye Riesgos De diabetes A largo plazo Yo sé Que es contradictorio A lo que digo Siempre Pero por lo menos Yo hice Los estudios Y a mi me gusta Mucho apoyarme En evidencia Científica Y no andar Inventando Ni choreando Entonces esa es La realidad Dice Gracias Nutricionista Es viejito Y tiene esas prácticas Antiguas Pues si La verdad es que Eso si es importante Eso si es importante La verdad es que Pues hay cosas Que si Pues si hay que ajustar Y la verdad es que Pues se hace más daño Comiendo mucho Muchas veces Por eso el ayuno Intermitente Miren el ayuno Intermitente No es una moda Es algo que es Algo que está Médicamente probado Y es una excelente opción Dice doctor Mi A1C es de 6.7 Pero no tomo medicina Bueno pues Literal Eso ya es diabetes Una hemoglobina Glucosidad Mayor de 6.5 Ya es diagnóstico De diabetes Entonces De entrada Pues mira No está tan mal Probablemente Te puedas controlar Sin medicamento Pero lo que si Tienes que hacer Ya Sandra Lo que si Ya tienes que hacer Escúchame bien Es dieta Y ejercicio Dieta y ejercicio No quieres tomar medicina No urge que tomes medicina Pero tienes que hacer Dieta y ejercicio Y si tienes sobrepeso Pues perder peso ¿Vale? Es cierto que La fibra intestinal No es muy buena En una dieta cetogénica Pues la verdad es La flora intestinal Perdón No es muy buena No eso es una mentira La verdad los estudios No son concluyentes Miren La flora intestinal Mientras más variada Se supone que es mejor Y se supone que se altera En una dieta cetogénica Pero la verdad Los estudios No son concluyentes en eso Y está demostrado Que eso es una mentira Sin duda Sin duda Mientras más alimentos Comas Más variada Puede ser tu Tu microbiota Porque se supone Que es el nombre correcto Hace muchos años Se le decía flora Ahora Ahora se supone Que no es lo Lo adecuado Este Pero bueno Por eso hoy en mucho Termino Hace muchos años He usado mucho El de flora Este Entonces Pero no La verdad no No, no, no Este doctor Si estoy bajando Y si camino 45 minutos Bueno pues va re bien Pues va re bien Pues felicidades Vas felicidades Entonces esa cosa Pero sobre todo Recorten carbohidratos Hola ¿Cuánto es normal La diabetes? Pues miren Lo normal en la diabetes Es que tengan controles De no diabéticos Escúchenme bien Todos los diabéticos Que estén aquí Si tú eres diabético Y vas con un doctor chingón Así como su servidor Tienes que estar Perfectamente Bien controlado ¿Cuáles son los controles De un diabético? Controles normales Tu hemoglobina glucosilada Te tiene que salir Por lo menos Por lo menos Abajo de 6 Abajo de 6 Entonces Si tú haces bien las cosas Abajo de 6 Así de fácil Ahora ¿Qué tan difícil es? Pues lo difícil Que tenga que ser Pues hacer bien Al 100% De la dieta Que te pongamos Hacer el ejercicio Que te pongamos Y obviamente Tomarte los fármacos Como te pidamos Si tú haces eso Vas a tener controles De abajo de 100 Y sin riesgo De hipoglucemia Bueno Depende ¿No? Por ejemplo Obviamente no es lo mismo Cuando un paciente Ya su reserva pancrética Es muy baja Y todo el tiempo Le das insulina Pues los riesgos De hipoglucemia aumentan Entonces luego A lo mejor no queremos Que esté tan 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 bajo Porque obviamente Una hipoglucemia También puede ser peligrosa Pero Este En general Si tú Si tú Si tu páncreas Sigue produciendo insulina La verdad es que Tienes controles Perfectisísimos Y eso es un control Normal En pacientes diabéticos ¿La avena es buena Para un diabético? Ahí sí La verdad lo considero Que no A mí no me gusta La avena Para los diabéticos Porque la avena Como tal Esa pues Al ser un cereal Esa sí te va a aumentar Más la glucosa A largo plazo Ya sé que muchos Van a decir Sí pero Tiene fibra soluble Y al final Esa fibra soluble Y los ácidos grasos Sí pero no 6.1 Bueno pues eso ya es Resistencia a la insulina Ya es resistencia a la insulina Ya te tienes que aplicar Miren La hemoglobina glucosilada Dice Natalia Estoy en 6.1 La hemoglobina glucosilada Lo ideal es abajo De 5.7 De 5.7 A 6.5 Ya tienes resistencia De la insulina Y arriba de 6.5 Ya eres diabético A mí Obviamente es un parámetro Que me gusta mucho La hemoglobina glucosilada ¿Por qué? Porque es el promedio De los últimos meses Entonces Si tú tienes 6.1 Significa Que en los últimos meses O sea No en el último pinchazo Que te dieron Sino en los últimos meses Has tenido Un descontrol glucémico Entonces Esto es ya que Te apliques Dice Carla ¿Qué opino del MCT? Bueno Ubican aquí Todos ¿Qué es el MCT? ¿El MCT? Pónganme Sí o no Para ver que tanto Hablamos del MCT Si soy nueva seguidora Dice Para la ansiedad Es que también Soy diabética de años Dice La mayoría Sí sabe Que es Que bueno Muy bien No les platico tanto Para la ansiedad ¿Qué hay? Dejar de comer carbohidratos Miren nosotros tenemos sesiones de adicción Todos los lunes Y no saben que bien funciona A las 8 y media Tenemos sesiones de adicciones Cuestan 100 pesitos No sean codos Pierdan del amor a 100 pesos La verdad es que Ahí estoy yo Con José Lin Rivas Que es psicóloga Y bueno Todo el equipo Somos varias personas Que pues entramos a esas sesiones Y lo más importante Es la adicción a la comida Cuando tú entiendes Cómo funciona tu cerebro Y por qué tu cerebro Es adicto a la comida Y por qué tu cerebro Todo el tiempo Te pide carbohidratos Y los quitas Esa ansiedad Se quita de forma inmediata Entonces el resultado Es buenísimo Dice doctor Soy diabético Y he perdido peso Y masa muscular Es recomendable el ayuno Sin duda sí Pero vuelvo a repetir Si estás perdiendo peso Y estás perdiendo masa muscular Es porque estás descompensado Primero hay que controlar la glucosa Primero hay que controlar la glucosa Y eso tenlo bien claro O sea Si tú no controlas tu glucosa Pues no va a ser Y a ver Y les voy a decir la otra Que también les digo siempre Miren En verdad no sean codos O sea No sean codos Con ustedes mismos Yo sé Que estamos en otra época Hace ratito dije algo Que luego me tachan de mamón Perdón Pero no hay otra palabra Porque Pues como médico La verdad es que Antes Antes Pues nuestra profesión Tenía No un peso Y no por Por una cuestión de elitista Pero realmente La gente confiaba En los médicos ¿No? Ahora es horrible Porque ves en tiktok Mucha gente diciendo Estupideces Que no son médicos Que no son nutriólogos Que no tienen ningún estudio Y ves que hay Muchísimas personas conectadas Haciéndoles caso Porque dicen que hagan No sé qué Con sábila Y les van a controlar la glucosa Dices Híjole Qué gran mentira Pobre gente Va a acabar amputada Va a acabar ciega Por una persona irresponsable Que le está diciendo Que si se comen Unos cuadritos Con sábila O que si se comen Se toman un tecito Con no sé qué Este O No sé Alguna Alguna cosilla ahí Que no tiene evidencia científica Y ves a miles de personas Conectadas ahí Este Entonces Y ves otras personas Que te empiezan a vender Productos Que te empiezan a decir Este Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Y yo te vendo el producto Y que te va a controlar Desde la hemorroide Hasta la varice Hasta todo Dices Híjole Qué barbaridad Y los oyes diciendo Tanta estupidez Este Pero de una forma terrible Entonces No sean codos con ustedes La verdad Y no estoy diciendo Porque vengan conmigo Vayan con un médico Que realmente Les vaya a dar El tratamiento Que debe de ser Y vuelvo a repetir No porque vengan conmigo Tengan tratamientos médicos No quieran atajos No quieran atajos Están más dispuestos A gastarse El dinero en una pizza Que en una buena Asesoría profesional La otra vez A una persona Le ofrecieron Le ofrecieron Que entrar al reto Y yo vi Que puso en los comentarios ¿Por qué voy a pagar algo Que ahora me dan gratis? Pues si tienes razón Si te lo dan gratis Pero con pésimas Asesorías Cualquier persona Que se dedique a esto Y que el 100% De nuestro tiempo Estemos en esto Yo soy médico No me dedico a otra cosa Como les decía Hace ratito O sea El 100% de mi tiempo Es estar viendo pacientes Estando leyendo Y haciendo contenido Digo Tampoco hago tanto Pero bueno Algo de contenido Para redes sociales Entonces pues obviamente Pues tengo que aprender Y tengo que cobrar Porque de esto vivo Entonces No lo hagan conmigo Pero vayan con algún médico Aunque no tenga redes sociales Aunque Que sepa de ayuno Y que sepa de dieta cetogénica Va Dice ¿Cómo inscribirnos A las asesorías? Aquí arriba Aidi Aquí arriba Aquí arriba Este Ah gracias Cebuncita Dice Clau Y que me asesores Con todo gusto Con todo gusto Después de comer 260 Bueno pues es muy alto Muy 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 alto ¿Dónde estoy? En En la Ciudad de México Y León, Guanajuato Y en línea Pues obviamente Todo el mundo Dice Tengo un bypass ¿Puedo hacer el ayuno Intermitente 16-8? Claro que sí Gracias Jorge Te agradezco Gracias Dice Me pongo insulina ¿Será Que me aumento más doctor? Es que miren A ver Les voy a decir algo bien importante La insulina da hambre Métanse eso en la mente Todos los que estén aquí Que usen insulina La insulina da hambre Entonces si yo aumento la insulina Gracias Jorge Muchas 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 gracias Si yo aumento la insulina Voy a tener más hambre Si Me tengo más hambre Voy a comer más La insulina me va a bajar más la glucosa Entonces voy a sentir más necesidad de carbohidratos Y entonces ¿Qué genero? Más resistencia a la insulina Más necesidad de dosis de insulina Más gordura Y más problema Lo ideal es tener las dosis De insulina Lo más bajas posibles O sea La idea es controlar tu diabetes Sin fármacos Escuchen esto La idea es controlar la diabetes Sin fármacos ¿Va? Este Algún libro sobre la diabetes Dice Jorge Pues miren La verdad es que Desde cuando estoy planeando Dar una clasecita en línea Miren No estoy exagerando Si yo les doy una clase De diabetes De hora y media Sin exagerar Aprenden a controlar Ustedes solitos Su diabetes Sino un 100% O sea Y cuando digo Ustedes solitos Es ser ustedes solitos No es porque no requieras La asesoría de un médico Porque si se requiere Pero hay varios puntos importantes Varios puntos importantes Gracias Betty Muchas 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 gracias Este Pero por ejemplo Es que no sé decirte Qué libro sobre diabetes Déjame pensar Es que les soy sincero Yo luego Ya les he platicado Que luego me dicen así Y me oigo medio grosero Porque han de decir Ay que doctor Tancodo Que no nos quiso compartir Qué libro Pero la verdad es que Pues luego nosotros No leemos tanto de libros Sino de artículos médicos Entonces no se me ocurre Ningún libro Sobre diabetes La verdad Dice la hemoglobina ¿Cuánto tiempo atrás Te arrojan los resultados? De 2 a 3 meses 5.7 5.7 Estás bien Estás en la mera rayita Estás bien Miren Algunos laboratorios Bueno en general Es 5.7 Pero algunos laboratorios Consideran de 6 Arriba de 6 La resistencia a la insulina Estás justito Bien Dice Chequi Me interesa Solo tengo que registrarme Es el pago mensual Si para el reto Si Para el reto Si Y 4.3 Bueno pues bajísima Bajísima Increíblemente bien Explica De cuentas De cuantas horas Es el ayuno Mira A ver Hay muchos tipos de ayuno El ayuno Hay de varios tipos Uno Desde que tú ayunas 12 horas Ya estás en ayuno Bueno es más A ver Vamos al principio El ayuno Hay Ayuno Y alimentación Punto Entonces en el minuto Uno que yo dejo de comer Empiezo a estar en ayuno Así de fácil En el minuto En que dejo de comer Empiezo a estar en ayuno Ahora Cuando consideramos Que un buen periodo De ayuno Ya tiene beneficios Para la salud Arriba de 12 horas Arriba de 12 horas Ya disminuye la insulina Ya disminuye la glucosa Y ya disminuyen Algunos factores Inflamatorios Entonces si tú Empiezas a ayunar Con 12 horas Ya tienes beneficios Ahora ¿Cuál es el ayuno Más común El que todo mundo conoce? El famoso 16-8 ¿Qué significa esto? Por ejemplo Si yo Mi última comida La hice a las 6 pm 6 de la tarde A las 6 de la mañana Ya llevo 12 horas 12 horas Entonces Me faltarían ¿Cuántas horas? Pues obviamente De 6 a 6 Son 12 Para 18 Pues me faltan 6 horas Entonces a las 12 del día Ya tendría Mi ayuno completo Entonces a las 6 A esa hora Podría volver a comer No, te lo dije mal A las 10 Entonces así de fácil Y así lo vas contando Por ejemplo Yo les voy a platicar Lo que yo hago El mejor ayuno Es el nocturno Pero por ejemplo Yo en la mañana Pues trato de sacar A pasear Bueno ya conocieron a Barú Este Le doy una vueltita Etcétera O luego ya me voy al trabajo Y ya no desayuno Sobre todo si estoy Como ahorita que estoy Haciendo carnívoras Ya no desayuno Me voy al trabajo Regreso aquí Como Este Y entonces Mi primera comida La hago a las 2 y media De la tarde Y la última comida La hago regresando Del trabajo 8 y media de la noche Entonces yo estoy haciendo Esa ventana De obviamente 6 horas De alimentación Y 18 horas De ayuno Entonces Con que tú Hagas 16 horas Pues ya es una excelente opción ¿Qué opino de los Enpik? Es una excelente opción Los análogos GLP-1 Que es todo el grupo Parecido A los Enpik Estas son una buena opción Quitan mucho el hambre En muchos pacientes Lo único que les digo Siempre que no me gustan Es que es muy caro Gracias por las 29 Rosas George Se agradece Este Entonces bueno Pues les decía Que los Enpik Es una buena opción Nada más Lo que no me gusta Es que son muy caros Lo del ayuno Lo explico en un video Hay muchos videos Que tengo de ayuno En Sobre todo en YouTube Ahí hay muchos Y aquí en TikTok Justo hasta arriba En el perfil Hay uno que se acaba De hacer viral ahorita Ya llevo 1.800.000 reproducciones Es ayuno explicado En 3 minutos ¿Vale? Bueno pues ya los dejo Me dio mucho gusto Saludarlos Tenía mucho Que no me conectaba Pues bueno Pues por aquí Cuando me vean Pues ahí estamos Para responder Las dudas que tengan Gracias a los que Me empezaron a seguir Un abrazote Y ayúdenme A compartir siempre La información Tengo tiroides Y no bajo Si bajas Pedro No me requieres Una buena asesoría La tiroides La tiroides Nunca 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 Es limitante Para no bajar Gracias por la rosa George Cuídense Descansen Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver